La Sala Penal de La Paz ha ratificado la ampliación de la detención preventiva de la expresidenta Yanín Áñez y dos de sus ex ministros, quienes ya cumplen 18 meses en prisión, acusados por el caso golpe de Estado 1. Bueno, el día de ayer se ha dilucidado una audiencia de apelación de consultación de medios cautelares, en la que el juez había decidido ampliar la medida extrema de la detención preventiva por el término de tres meses. Esta decisión ha sido apelada por la defensa de la señora Áñez y los señores Coimbras. En ese entendido, el día de ayer se ha dilucidado esta apelación en la que el juez de la Sala Penal Primera, el vocal, ha confirmado la resolución 415, quedado en 2022, en la que disponía la medida extrema de la detención preventiva. En ese entendido, queda firme y subsistente esta ampliación de medida extrema del término de tres meses hasta el 16 de noviembre. Bueno, una vez culminado este plazo, vamos a pedir conforme al procedimiento, bueno, se pueda presentar la acusación formal. Esperemos que el Ministerio Público pueda acoger este petitorio y acusar formalmente por la probable comisión del delito de terrorismo.